Semita Ah, la dice que que No va con situación, ve Ayeron sin condición Y ninguno se cuida de TV Semita Ah, la dice que Ay, cua pan en los portes Májico y maestro Pendo igual Y vamos a ver Eh, linda Ya sé que Se supe a Moabaralque O sea, hoy Ya la va a entender Hoy viene Ya sé que Májico y maestro 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 ¡Suscríbete al canal!